El poblamiento de América continúa siendo un tema controversial. Vienen habiendo descubrimientos que permiten construir una imagen más completa de cómo sucedió, pero todavía quedan muchas cosas sumidas en el misterio. Hay cierto consenso con que hubo varias oleadas de población y que estas provenían desde Asia. Estas por lo menos datan de hace 13.500 años, aunque hay que señalar que hay yacimientos arqueológicos más antiguos en América del Sur. Así que en realidad habría que decir que la presencia humana en América es más antigua que eso. Gracias a los estudios genéticos se pudo también determinar ya desde 1990 que el 96,9% de los indígenas de América estaban agrupados en cuatro haplogrupos mitocondriales, A, B, C y D. Por su parte, el genetista argentino Néstor Oscar Bianchi analizó la herencia paterna en comunidades indígenas sudamericanas y concluyó que hasta el 90% de los amerindios actuales derivan de un único linaje paterno fundador que denominó D.I.S.199T y que colonizó América desde Asia a través de Beringia hace unos 22.000 años. Estos datos convierten a la América prehispánica en el continente más homogéneo genéticamente. Diversos estudios genéticos también intentaron determinar la antigüedad del hombre en este continente, pero todavía no se llegó a un consenso, variando las estimaciones entre 15.000 años a 43.000 años atrás. Un reciente estudio que analizó genomas antiguos de América nos permite tener una pieza más en este complicado rompecabezas. El estudio confirmó la ya conocida ruta migratoria en dirección norte-sur, pero también descubrió una vía en el sentido contrario, algo desconocido hasta el momento. Los científicos estudiaron dientes de unos 1.500 años hallados en el departamento de Rocha en Uruguay. También se analizaron dientes de aproximadamente 1.000 años de antigüedad encontrados en dos sitios arqueológicos de Brasil. Los genomas de Uruguay y del noreste de Brasil también fueron comparados con otros provenientes de múltiples sitios del continente, incluyendo Estados Unidos, sureste de Brasil y Panamá, que ya habían sido publicados por otros grupos de estudio. El análisis confirmó la migración desde el noroeste del continente americano a partir del estrecho de Berín y Alaska hasta América del Sur, muy probablemente por la costa del Pacífico. Comparando el material genético de individuos, se pudo ver que los ancestros en general eran de América del Norte y los descendientes ya eran de América Central y de América del Sur, por lo que la migración se debe haber iniciado en América del Norte y luego descendido hasta Sudamérica. Usando esa misma técnica de análisis filogenético, los científicos se llevaron una sorpresa al constatar por primera vez la existencia de una ruta desde el sur hacia el norte. Se hallaron rutas migratorias a través de sitios cercanos al Atlántico, que eran independientes de las del Pacífico. Entonces habría habido hace unos 1500 años una migración que conectó a Uruguay con Panamá a lo largo de más de 5200 kilómetros. Pero eso no sería todo, sino que también se encontró material genético de especies humanas extintas. Actualmente el género humano es definido por nuestra especie, Homo sapiens, también llamada humanos modernos. Pero en el pasado hubo otras especies humanas, una de ellas era la de los neandertales, que ocuparon Eurasia, desde España hasta Siberia. Los neandertales desaparecieron más o menos hace 40.000 años y llegaron a convivir con los seres humanos modernos. Otra especie humana también desaparecida es la de los denisobanos, que vivieron en Asia y posiblemente se expandieron hasta Oceanía. En Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Australia y Polinesia es posible encontrar trazas genómicas de denisobanos. Aunque las tres especies convivieron, hoy en día solo persisten los humanos modernos. Básicamente todas las poblaciones del mundo, menos las africanas subsaharianas, poseen un porcentaje de ADN neandertal y un porcentaje menor de ADN denisobano. Las muestras antiguas de Uruguay y de Panamá tienen una señal genética mayor de denisobano que de neandertal. Pero esto no fue todo tampoco. Se encontró también una señal genética de Australasia, lo que significa que hay una afinidad genómica mayor con los individuos de Oceanía que con individuos de Europa o de Asia, por ejemplo. Otros dos grupos de investigación ya habían constatado esa señal genética en Oceanía, en el sudeste de Brasil en el pasado y en una tribu de Brasil, los Zuruí del Amazonas. Los científicos no saben cómo ese rastro genético de Australasia llegó al continente americano. Aunque ya hubo por lo menos dos hipótesis sobre la migración de Oceanía hacia América. El antropólogo portugués Méndez Correira sostuvo en 1928 que hubo una migración que hizo recorrido Oceanía-Antártida-América del Sur. También está la ruta Melanesia-Polinesia-América que planteó el antropólogo francés Paul Rivet en 1943, que además dijo que el hombre americano es de origen multirracial, lo que dejaba abierta que otras rutas de migración propuestas también sean correctas. Así que poco a poco parece que se está confirmando que sí parece haber existido una migración que no vino directamente de Asia, sino de otro lado. Al mismo tiempo que se conoce más profundamente cuáles son los ancestros de los indígenas americanos. Espero que les haya gustado el video. Puedo que me guste, si les guste, compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta, ¿qué otra ruta de migración creen que hubo hacia América en la prehistoria? Los leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mis otros dos canales, Megavisión Mundial e Hipernado. Nos vemos pronto. Saludos.